Son las estafas románticas. Alberto, gracias por estar con nosotros. Qué gusto siempre recibirte. Qué gusto, Cinta, también escucharte. Y sí, como dicen, las estafas románticas, que ojo, no tiene que ver nada más con que te fallaron en lo que te prometieron, ¿no? Puede ser un tipo de estafa romántica. Pero justo hemos visto ese tema a partir del documental de Netflix, El Estafador de Tinder, cómo ha crecido pues el tema en redes sociales de más gente que habla de su experiencia o incluso se han dado a conocer cifras de denuncias sobre este tema, ¿no? Que puede ser, pues, mucho más cercano de lo que creemos. Ok. ¿Qué tan cercano, Alberto? ¿Qué tanto, en qué sentido son las denuncias o los registros que se tienen de estas estafas románticas a través de las aplicaciones y de las redes sociales? Bueno, creo que los registros pudrirían tan solo un porcentaje bien pequeño, ¿no? De lo que estamos viendo, ¿no? No creo yo que todos o todas demanden, pero bueno, se cree que en Sonora hay 33 casos registrados, tal cual, ¿no? Que van desde los mil hasta los cuarenta mil pesos, pero en realidad, pues, la cifra puede ascender a muchísimo más de personas que no van a hablar del tema que lo solucionaron de otra manera, ¿no? Pero bueno, la idea sería cómo protegernos, ¿no? Frente a una situación de esto, sin satanizar el uso de aplicaciones para citas, sin satanizar el uso de redes sociales, porque creo que es el primer error que cometemos, ¿no? Es como, ah, como estafan en esta plataforma, pues, este, ya no voy a usarlas, ¿no? Ya no voy a estar ahí. Es como si nos enteráramos de que a alguien lo asaltaron saliendo del banco y decidimos no volver a acercarnos nunca a ningún banco. Es decir, el hecho de que estemos en un lugar no significa que el lugar genere esto por sí mismo. Entonces, la plataforma no genera esta, digamos, esta estafa, ¿no? Eso es lo primero que hay que entender. Y lo segundo es entender cómo, usando nuestras herramientas que tenemos en la mano, podemos identificar y tratar de averiguar quién es esta persona. Es común que conozcamos a lo mejor a alguien en Tinder o en alguna otra plataforma y, pues, empecemos por el hecho de darnos cuenta que vivimos en una ciudad pequeña. Entonces, si yo conozco a alguien, es probable que tengamos algún conocido en común. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues, pídele sus redes sociales, ¿no? Antes de salir o antes de prestarle tu tarjeta o de darle dinero, pues, pídele sus redes sociales. Identifica a qué personas conocen en común y pregúntale a esta persona si tiene alguna referencia de él o de ella, ¿no? De la persona con la que vas a salir. Creo que esa es una opción de seguridad en lo general y ya no hablo de la estafa económica, sino también de la situación de violencia que viven muchas mujeres. Puede ser una manera de prevenir hasta cierto punto, identificar quién es la persona con la que estoy saliendo, ¿no? Creo que puede ser una estrategia de seguridad muy, muy buena. Y lo segundo es... Y Alberto, te voy a interrumpir ahí, pero en muchas de las ocasiones cuando se habla de una persona que quiere encontrar pareja y que se da de alta o que baja todas estas aplicaciones, pues, regularmente sale gente desconocida, ¿no? Que de otra parte así es. Pero con él tenemos algún amigo en común, ¿no? Sí, así es. Podemos elegir que tenga la misma ciudad. Y es cierto, nos va a salir gente que no conocemos aún, que creo que es la intención, conocer a alguien que no conocemos aún. Pero, pues, estoy seguro que si lo buscamos en Facebook, si lo buscamos en Instagram, si la buscamos en Facebook, vamos a ver que a alguien conocemos en común, ¿no? Y si no, pues hay que empezar a decir, bueno, vamos a conocer un poco más. Pero lo segundo es, cualquiera que en una segunda, tercera, cuarta cita ya te esté pidiendo dinero, pues, es algo para sostecharse, ¿no? Sí. No, deja tú. No, Alberto, si alguien conocido que de buenas a primeras te pida, o sea, tiene que ser alguien de mucha confianza. Y alguien que apenas vas conociendo y en redes sociales te pida dinero, yo creo que, híjole. Si tienes un interés romántico y ya te está pidiendo lana, pues, hay que reconfederar tus intereses, ¿no? Hay un poco nuestra malicia también, ¿no? El decir, bueno, ¿cuál es tu situación y por qué me lo estás solicitando de esta manera? Si apenas nos conocemos, no hay alguien más que puedas acudir, que conozcas de más tiempo. Y si nos empieza a inventar una historia súper trágica, pues, creo que es momento de decirle y ponerle un alto también. Bien, entonces, si bien es cierto, todas estas situaciones suceden a través de una plataforma digital, el problema no radica en la plataforma en sí. Y creo que eso es importante identificar, sino en cómo nos relacionamos con las personas y cómo emitimos a lo mejor ciertas cosas en este afán, pues, a lo mejor de quedar bien, de satisfacer a la otra persona para poder establecer una situación a lo mejor de mayor compromiso y demás. Pero creo que es ahí donde podemos poner las alertas más importantes, ¿no? Es decir, la plataforma nos da una herramienta para conocer a alguien más, pero son nuestras habilidades personales las que nos permiten discernir en si esta persona es algo que nos hará bien o algo que tal vez nos va a lastimar. Y el aspecto, digamos, menos peor es el económico, ¿no? Entonces, puede haber muchos otros aspectos de violencia, de situaciones emocionales, que sean negativos para nosotros. Entonces, creo que también tenemos ahí un corazoncito que cuidar y se vale conocer a gente nueva y se vale usar las plataformas, pero sí hay que discernir mucho en cómo nos acercamos a las personas, qué les permitimos y qué les damos chanza, ¿no? Sí. Oye, Alberto, adelante tú. No, primero las mujeres. Ay, qué simple. Alberto, las aplicaciones no tienen ningún filtro, ¿verdad? Como cualquier persona puede darse de alta, cualquier persona puede accesar y cualquier persona diciendo mentiras puede estar ahí, ¿verdad? Claro, pero también nosotros como usuarios podemos reportar que una persona creó o dijo mentiras y se hace una investigación y se da de baja esa cuenta. Y ojo, cuando un usuario dice mentiras, por ejemplo, tiene que cambiar el teléfono y cambiar de correos y cambiar incluso de equipo para que la plataforma no lo bloquee. Plataformas como Tinder, si tú ya tienes un reporte y tienes el mismo número de teléfono, el mismo correo, no te va a dejar crear una cuenta nueva, ¿ok? Entonces, te va a restringir el uso de cuentas. Entonces, también seamos usuarios responsables y cuando detectemos una acción de este tipo, pues hagamos el reporte necesario, ¿no? Si alguien a través de Instagram nos está solicitando dinero o está haciendo algún uso indebido de la información y el acercamiento que tiene a nosotros, porque si bien Instagram o Facebook no son redes para conseguir parejas, pues sucede que personas empiezan a relacionar ahí, ¿no? Podemos reportar, podemos reportar que sus usuarios hicieron algún mal uso a la plataforma y se les restringirá el uso, ¿no? Entonces, si bien las plataformas son completamente democráticas y cualquiera, podemos acceder a ellas en el momento en el que tenemos un equipo telefónico y una conexión a internet. Nosotros como usuarios somos responsables de que se les dé el uso correcto, ¿no? No solo en el sentido de pareja, sino en cualquier otro sentido, ¿no? De repente comparten información que es inapropiada, de repente comparten noticias que son mentiras y alarman mucho a los usuarios. Entonces, creo que como usuarios debemos ser responsables y hacer el reporte debido a si sea nuestro conocido, a ver, esto no va aquí, ¿no? Y que se vayan limitando a ese tipo de acciones que nos ponen en riesgo de alguna manera, ¿no? Alberto, queda claro que no es la plataforma y que no es la red social, al final de cuentas es la que nos pone frente a las estafas y no son nuestras propias acciones, pero ¿cuáles serían así en las que es más sencillo que alguien que busque una estafa a alguien pues lo pueda realizar? Ahorita nos decías que Tinder tiene algunos filtros. Creo que la más flexible sería Facebook para este caso. Ok. En Facebook, Facebook es la que tiene menos filtros para crear cuentas nuevas, para subir imágenes y la que tarda más en hacerle caso a un reporte. Creo que Facebook sería la más así o Instagram, ¿no? Las otras redes que se dedican específicamente al tema de parejas tienen muchos más filtros. No hablábamos la vez pasada de redes como Bumble, en el que incluso haciendo match, si no es la mujer quien da el primer paso para entablar una conversación, no se abre esta conversación y aparte la conversación o la posibilidad de iniciarla solo dura 24 horas. En el momento en que pasan esas 24 horas ya no la pueden contactar, ¿no? Entonces eso le cede el poder a la mujer de tomar decisiones y que sea una interacción mucho más segura para ella. Ok. ¿Cómo es? En esta plataforma dices que es la mujer la que tiene que dar el primer paso. Sí, Bumble se llama. Así como Bumble, como Bumble Biel de los Transformers a Tinder. Órale, órale. Entonces creo que sí, las aplicaciones que se dedican a este tema son mucho más seguras. Aún así, pues hay una parte en la que nos pasamos a la realidad y ahí es donde podemos cometer un chorro de errores, ¿no? Pero sí es recomendable que usemos de esta forma y que investiguemos con quien esté saliendo, ¿no? A ver, si no tiene LinkedIn, que es la red donde trabajas y su LinkedIn está haciendo bueno donde trabajas, pues no. Bueno, este, ¿qué conexiones tiene con otras personas en Facebook o en Instagram? ¿Está etiquetado en fotos por otras personas o siempre aparece esta persona sola? Bueno, a ver qué hay, ¿no? O sea, tenemos que ser un poquito maliciosos. ¿Qué sale en el fondo de sus fotos? Sí, es esta ciudad porque no es que aquí, pero ninguna de las fotos parece que vive en Hermosillo. ¿Dónde está, no? Entonces creo que hay un chorro, un chorro de formas de ir identificando y de ser muy críticos desde el momento en el que vemos la primera foto de alguien. Perfecto, Alberto, ¿algo más que desagregar? ¿Algo que nos haya hecho falta preguntar? Pues creo que no, solo reiterarles que si en las primeras cintas alguien les pide dinero, sospechen un montón. ¿No? Sí. Y ya. Alberto, por acá nos comenta, gracias a Pukiz Salas, nos dice que contraten el nombre de una persona. Ella saca todo el árbol genealógico, casa, trabajo, familia. Y voy a decir la palabra como la dice aquí, es una riata para localizar personas, dice. Hay gente muy buena, ¿no? Sí, pero por eso nos permiten, nos permiten mucho poder identificar a alguien, ¿no? Por ejemplo, a mí me llegó un mensaje hoy en LinkedIn de alguien que me decía que iba a proponer un trabajo, ¿no? Sí. Entonces, yo en LinkedIn como que no me hizo sentido, ya me pongo a googlear. Entonces, ya veo que es alguien que se dedica como al tema de los negocios piramidales, que como lo sabemos, el 90% de los negocios piramidales, pues prácticamente tienden a ser más parecido a una estafa que a un negocio, ¿no? Es decir, te obligan a comprar un montón de producto que no vas a ser capaz de vender y que lo que obtienen ellos ganancias es haciéndote llevar a otras personas a comprar esa misma cantidad de producto. Entonces, es bien común que ese tipo de estafa también suceda, ¿no? De alguien que te describe, diciéndote que te va a ofrecer un trabajo, pero si lo googleas tantito, pues ya te das cuenta de a qué se dedica. Y entonces, ahí pones un freno, tú le dices, oye, pues, ¿sabes qué? No, gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que en algún punto me vas a pedir que haga una compra voluminosa que va a ser una inversión que no voy a recuperar. Entonces, ese tipo de cosas, pues, nos sirven mucho, ¿no? Nos llega un mensaje de alguien, lo googleamos, a ver qué más hay, ¿no? Incluso, ojo, si tiene alguna demanda por ahí, ahí sale en Google, ¿eh? Entonces, pues, se los recomiendo ampliamente. Muy bien, pues, Alberto, ¿dónde te pueden seguir los comaleros y las comaleres? En todas las redes sociales como Alberto Bueno R. Gracias, Alberto. Gracias, hasta luego.